Muy buenas a todos, aquí seguimos Y aprovechamos que está el torbellino lejos para cruzarlo Venga, sprint Sprint, sprint Entramos, entramos, está aquí, lo tenemos Entramos Bueno, eso Uff, de milagro De milagro Vamos No creo que estemos muy lejos del boss final Hola Esto sí que no me lo esperaba yo Ojito con las zonas del torbellino Mira que bueno que hay aquí esto ya Ah, esto es para Esto, esto es lo que yo he buscado Vale, 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 vale Bueno, pues tengo que llevar la piedra Hasta aquí Supuestamente A ver que puzzle se nos viene de nuevo Primero vamos a pillar esto Buena Vale Esto no cruza, ¿no? No cruza Ah Amigo Ya lo he visto, ya lo he visto Ya lo he visto Vale Vale Vale, si no me pego en el borde Hasta lo mismo Esa buena Mucho cuidado con los tornados Abrimos con puertas Abrimos con puertas Ah, ok Vale, o sea que abrimos con puertas Con lo cual Podemos llevarlo hasta el final Pero Efectivamente Tenemos que llevarlo hasta el final Pero con todo esto helado Vale, dale Me sujeto en el hielo Así vamos Vale, pues pull le he hecho Listo Continuamos O sea, sorpresa, ¿no? Yo también, sorpresa Vamos a hacernos pelote Vamos Que por ahí me imagino que podré coger algo secreto Pero venga, vamos Vamos al turrón Vale, ahora cuidadito Cuidadito, cuidadito Vale, ¿dónde tendría que ir ahora? El torbellino se ha mirado No sé si me va a dar tiempo Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Y no me da tiempo Bárbame, señor Nada, habrá que volver Sabía yo que iba a estar muy justa la cosa Pero bueno Oye, ahí anda la cosa Ojo Que me vuelves a dar la misma Espera Me va a salir un par de martillazos Gordo, gordo Espera que ahora lo hago peor que antes No pasa nada Venga Pelote, pelote, pelote Vale Vale Vamos a ver ¿Dónde está el torbellino? Se va, ¿no? Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Corremos directos Venga Venga, por un pelo Ahora en cuanto se vaya Cogemos las almas Que no eran muchas Pero ahí van A ver Que tampoco me quiero arriesgar ¿Sabes? Menudo tornado ¡No! ¡Ve! ¡No me lo puedo, no me loco! Bueno, vamos a ver Segundo intento Venga, se va para el fondo ¡Corre, corre, 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 furia! ¡Corre, furia, corre, corre, corre! ¡Corre, furia, lo tenemos! Venga, coge eso Y para adentro ¡Madre mía, chaval! Me lo ha costado Otra vez con el destino El éxito de mi misión no garantiza nada Aunque detengamos a los siete Este mundo será destrozado Muchos morir Para ti Pues no lo sé Pero de momento vamos a destrozarles Que a eso hemos venido Vale, con esto nos abre ya esto Vale Ya por lo menos tenemos que pasar por la zona de arriba Peloti Vamos peloti Listo Vale, seguimos con el modo peloti Ojo 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 que ha pasado aquí Que me lo quieres tirar encima o que A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Que te veo venir, ¿sabes? Así no me lo tiras encima, crack Es más, me voy ¿Puedo pillar eso? Y ahora se para el viento y se cae, ¿no? Ya ves Tengamos esto Y ahora ve que hay que hacer con esto Ajá Lo puedo tirar abajo A ver, volvemos con el viento Se abre allí Tope Vale, cuando viene el tiempo Se sube la rejilla Cuando se sube la rejilla Me puedo venir aquí ¿Y qué hago aquí? Poca cosa, aquí no hago nada Ajá Vale, lo tengo Lo tengo, lo tengo Vale, vente aquí Vente aquí, crack Tengo que meterlo abajo De abajo empujarlo aquí Para cuando suba el viento Lo pueda llevar hasta el fondo Y una vez que lo lleve al fondo Lo puedo utilizar para subirme a la pared de arriba Ahora Tengo que esperar a que el El airecito del tornadito baje ¿Me lo he cargado? Venga, hombre El tornado A ver si Aquí, aquí Póngelo aquí Eso es Aquí Y hombre, aquí abajo Eso es, eso es Aguanta ahí, aguanta ahí Acá se tiene que ir el tornado Si no se va el tornado No hacemos nada Señor tornado Tiene que irse No va a estar aquí el tornado Todo el día Macho A ver ¿Se va el tornado O no se va el tornado? Se va el tornado Vale Entonces hay que hacerlo rápido Va Otra vez Vale O sea, cuando estoy ahí Vale Pues si me bajas aquí Efectivamente Vale Esa es la buena Vale Vale Ahora sí Atiza el tornado Sube Ya lo tenemos aquí En la otra parte Vamos No, 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 no No, no, no No, no, no Súbelo Aquí Claro Un poquito más Esa es la buena Esa es la buena Y ahora yo Si le pego un leñazo Vaya rápido Listo Menudo tornado La que me está liando Macho Vale Lo tengo Lo tengo Madre mía La que me irá el tornado Macho Bueno Por ahí que hay Ah, por abajo Uy, qué chapa Esta es la carga De vivir Esta nueva Conciencia De ti misma Que tienes Lo que estás diciendo Es que no puedo Estar segura De nada Solo te diré esto El consejo Te eligió Para esta misión A ti Y solo ti Lo hicieron Por un motivo Ellos creen Al igual que yo Que posees Un poder Mucho más grande Del que piensas Bueno Ya veremos Como acaba todo esto De momento Continuamos Buena Vamos por el otro Ojo Sorpresa Vale Vale Buena, buena, buena Vamos con ritmo Hoy Vamos con ritmo Hoy Izquierda O derecha Venga Vamos directos Al bicho Malo Dos tíos Vamos a incendiar El temario Vamos a jugar en terreno Un poquito fanganoso Veníos, veníos aquí A mí me gusta jugar con el fuego Casi me mata Ojo, si me había curado, hombre, me había curado Me había curado Vamos, a por la revancha Eh, no tenemos Ya está, caparazones a mí Movimiento rápido y envolvente Sé lo que hay que hacerles ¡Vamos! ¿Dónde están los cracks de antes? Venís, volvamos a las llamas Bueno, bueno ¿Sabéis lo que os digo? Que vamos a limpiar esto como hay que limpiarse ¡Madre mía lo que dura el bicho, loco! Eso que está esto que arde, eh ¡Oh, no! Ahora sí me he curado A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuánta vida tiene el colega este, tío? ¡Madre mía! Espera, acá viene el otro ¿Cuánta vida tiene? ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! Eso es más fácil que el otro, tío Si al otro le da gol Hasta el carnet de identidad Bueno, mira El primero tiene que dar Hasta el carnet de identidad Y el segundo, tío En un pispás Ahí como te comes eso Vale Ajá Pasamos por aquí Continuemos Un fragmentillo de ira Ya está Sí, sí Venid aquí, venid aquí Sal, sal, sal Sal aquí, sal aquí ¡Sorpresa! ¿Nos quemáis? ¿En serio me decís que nos quemáis? ¿Sois ni fugos? A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué ha sido eso? Que hay que me lo explique Ya está Vale, listo Madre mía, en un momento A ver Centrémonos Vale, por aquí quiero ir Me he metido en el fuego Con otro estado Y no veas como he pillado Vale Un par sencillos No está mal Vale, un par sencillos Guay Y ahora Espera crack Que vengo a verte Hasta luego Sigue vivo el bicho A mí no me molestará más Vale Eso tengo que congelarlo Pero antes Vamos a ver Donde hay que parar Ya ves Lo tenemos Pues abajo Ojo Ya sé Donde estamos Está en la parte De arriba Bueno, yo luego Lo he hecho a mi modo ¿Vale? Había Había ahí para colgarse De todos sus logros Los humanos Fueron superados Por el apocalipsis Ahora su civilización No es más que pasto Para los demonios La verdad es que Era una raza Realmente patética Pero Había matices De inteligencia En sus monumentos Señora ¿Acaso los humanos Han despertado tu interés? Apenas Me da lástima Su arrogante Creían poder controlar El destino De este mundo Aún así Estas torres Son realmente Ambiciosas Es casi como si Quisieran alcanzar algo Como si buscaran Un propósito En los cielos Menuda ironía Que fueran consumidos Por el infierno Así es Bueno Vamos a ver Menuda chapa Me está dando la colega ¿Sabes? Bueno Vamos a ver Aquí que va a salir De todo un poco Muy mal ¿Sabes? A ver Te había visto antes Pero me he empanado No sé A ver por aquí Que encontramos Está Que se mueve mucho ¿No? La cinta esta A ver Donde nos depara esto Ok Ok Lo pasa por debajo De la cinta Y la cinta Te lleva Ahí al que congela Ok Al que congela Al que tritura Madre mía Ya estamos Ya estamos Joder Venga Venga Subiros aquí Subiros al tren ¿No subís al tren? Madre mía Chava La que me está dando El men da este Loco A ver Venga Uno fuera Es que ¿A qué me está dando Tío? Justo Cuando le voy a dar Me atiza Ya ves a más gente Que ya te he reventado La vida Ya te he reventado Uff Vale, vale Ha costado Ha costado Pero lo tenemos Lo tenemos Madre mía Tengo que estar Autocentrado ya ¿Eh? Vale Por ahí puedo subir Y por aquí Hemos dicho Vale Eso es una rampa Que te caga Ok Vale Vale A ver Que nos depara El futuro Por aquí Nada A la vuelta A la vuelta Tampoco A ver Si era por aquí Encima Si hago así Sigo corriendo Va bien la cosa Vale Vale No Malo 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 A ver si atino Ahora No te va a costar No te va a costar Y esta es Una de Frío Creo que claro Con una de frío Solo no voy a poder Hacer nada Olo Hay que pasar por el otro lado No Por aquí No No Por aquí Ni manera Si escucha Un bichoto Un bichoto Enorme Vamos a ver Vale Lo tengo por aquí ¿En serio? Ahora Pilla Pilla Aquí sorpresas Te da la vida Todo adamantio No está mal Bueno Vamos a ver Vale Más plaquitas Habrá que ir Hasta el fondo Venga Siguiente Lo tengo Se supone que llegamos abajo Matamos a eso Cogemos eso Subimos por aquí arriba Lo tengo Lo tengo Estoy dando yo ¿Para qué me das tú? Ya Otra vez Me ha quedado claro el concepto De si te doy yo No me des tú No Bueno Simplemente vamos a curarnos Está la cosa Por aquí no vamos a ningún lado ¿No? Esta gente dispara desde muy lejos Y yo no llego ¿Eh? Me parece un poquito injusto Ahora hay que bajar por las cinturadoras Pues luego subir por ahí Y por ahí Venga vamos a probar suerte Yo me pongo Aquí Llego Llego No llego Sorpresa Ya estoy aquí A la sorpresa que me han dado ellos Uno menos ¿Me das el último golpe tío? No Uy chaval No lo sabía En cuanto me he visto en la esquina He dicho Voy a pillar Pero a ver Vamos a quitarlo de la esquina Vale Uno menos Ficamos aquí Y subimos Vale Lo tenemos Vale Ahora lo que hay que hacer es ir por aquí Que no lo he visto antes Ahora sí que van a pillar los colegas estos Venga crack Date un paseo Pon ahí Pon ahí Calma Calma Crack Vamos Menudo repaso Estirando Ahí lo tienes Repasito Repasito Diario Vale Esto está ya A tope Y no se puede hacer nada más Sigamos por aquí Menudo gordito Madre mía El croc este Vale Vamos a ver Cómo vencemos A esto Lo primero Vale De un golpe En serio Tío No tengo nada Para curarme Ole Vamos a ver La que me acabo de dar Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo primero Vamos a ir bajando de la vida Poquito a poco Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Más que seré yo Que se acabase ya Pero esto tiene pinta No De que efectivamente Ahí, ahí Seguí un poquito No Intento Chaval Y me ha dado con la de atrás En serio Se acabó Bueno Pues vuelta A empezar Me cuesta llegar Ya un puñado Aquí Pero bueno A ver Que tengo Historia De estas Flamento De devastación Bla, bla, bla Bla, bla Bueno Vamos a ver Que hacemos con el grandullón A ver si ahora podemos Venga Esta para ti Así me gusta Que estés lentito Ya no te la esperabas ¿Eh? Vale Yo esa tampoco No Muy bien Bueno Vamos a empezar A ganar Un poquito Se ve ni un pijo Macho Bueno Hemos bajado un cuarto Por lo menos Que quieras que no Vale Ahora salimos De aquí Que se ha puesto Muy tenso el chaval Te pongo hasta antes Hombre Relájate Enfríate un poco Los humos Enfríate los humos Vale Da varias veces Siempre se me olvida La segunda Vale Ese ataque es de tres Congelamos Estiramos uno Dos Y le hacemos a la contra Uno Venga Relaja Crack Dos Y se me olvida el tercero Así Muy mal Muy lento Venga Buena contra Si le hago contra No vuelve a atacar Perfecto Vamos Cúrate Por cierto Que hagamos un mal golpe Y la liemos Vamos crack Vamos a hacer varios golpes ¿No? Dos No sé Voy a haber hecho una contra ahí Venga Vamos No Vale vale Crack Relaja Ahí 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 Vamos Vale Chavales Es que hace unos movimientos de cámara esto Venga Es lento Es lento Es lento Vamos Ogro del demonio Has pillado una eh Crack Vamos Crack No 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 relajemos la raja No relajemos la raja Vale Va bien Va bien Va bien Va buena Va buena Congelado Congelado Ahí me he relajado Ojo Espera 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 Vamos a curarnos Que ahora los ataques Hay que esquivarlos Si ole Si o si Ya no sé ni hablar Buena contra ahí No 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 Vamos a ponernos un escudito Esquivamos Cuando empiece a cargar Esquivamos Esa ha sido buena eh Vamos Esquivamos Esquivamos Vamos un poquito de lejos Vamos Ala Esencia de un elegido Gracias a una gran concentración Mágica Este Y corpose el potenciar Para desbloquear Un poder increíble En una mejora de arma Un Utane Querrá verlo Bueno pues nada Cracks Madre mía Uff Vale No sé si me ha costado más Al final Llegar aquí Que el bicho en sí Una vez que las pilla al tranquillo Bueno nada Vamos a dejarlo por aquí Y en el próximo episodio Más Adiós Algo Ay señor bendito